¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy por fin celebramos nuestros 100 suscriptores ¡Muchas gracias! Pero bueno, hoy estoy en un vídeo un poco distinto digamos que estoy un poquito desmotivado para dibujar y he pensado, bueno, pues no tengo por qué siempre estar dibujando también solía hacer vlogs y digo, hace mucho que no hago un vlog, así que venga, voy a traer un vlog así más ameno y nos vamos a ver juntos porque hoy voy a traer algo que me apetecía y era enseñaros mis cómics de cuando era pequeño pequeño de a partir de 8 años hasta los 12 o 13, he cogido esta carpeta que me encontré haciendo limpieza de los Sims 3 Trotamundos, por cierto que se note la publi Lo bueno es que los Sims 3 no me gustan, me gustan los Sims 2, pero bueno, era gratis me venía con una revista y pues, oye, va bien para guardar papelitos o cosas, te lo creo Empecé a hacer limpieza y me encontré cómics de cuando era pequeño y digo, ya está, ya tengo material para un nuevo vídeo Vamos a empezar y creo que lo mejor es que empecemos un poco así random y es un cómic de cuando yo era pequeño bueno, todos son de cuando era pequeño y es de cuando yo tenía 16 o 15 años y yo iba cuarto de eso y era este cómic que, bueno si se puede llamar cómic porque esto está hecho con un cuaderno o sea, esto es un papel normal de un cuaderno que le he doblado dos y me he hecho un cómic que no está ni grabado ni nada tampoco está acabado, pero bueno nos aburríamos a veces en clase y empecé a hacerlo lo gracioso es que este es el número 2 es el número 2 pero no encuentro el número 1 ¿dónde habré dejado el número 1? en fin, bueno como veis se llama M3 M3CR y básicamente era un cómic que iba sobre mis mejores amigas de entonces y bueno, y amigos del colegio lo gracioso es que yo no salgo que con esta que hay una una ecuación ahí random no sé por qué la puse supongo que está en las matemáticas y practiqué algo ahí y bueno luego cogí esta hoja para hacer el cómic oye entonces mira, al menos aquí tengo una solución solución única, 4 que conste nada con este cómic iba a ser mis mejores amigas Coral, Raquel y otras más del colegio que tenía entonces y me encanta porque la historia la historia va sobre que ellas están en Madrid y de repente a Coral a mi amiga le avisan de que va a venir más amigos de mi colegio y están en un piso de Madrid no sé por qué lo gracioso, atención bueno aparte de los dibujos que como veis bueno aún me queda un poco de ese estilo de entonces así pelos, rizados y cosas así lo gracioso es que yo ponía al lado de cada personaje cuando aparecía por primera vez a ver si se enfoca sale un cuadrito en el que dice de que trabaja cada una y me da mucha gracia leer lo que le puse a cada una porque en principio yo les preguntaba ¿qué queréis ser de mayólogo? ¿de qué trabajaréis? y cada una me decía lo que ella quería hacer entonces ahora bueno lo gracioso es que pongo 25 años que es la verdad que tienen ahora es súper gracioso porque ahora pienso joder es que no aceptan nada una quiere ser presentadora de sé lo que hicisteis que es la... Marta aquí presentadora de sé lo que hicisteis periodista ahora es profesora ella es medio política medio educadora Mariona doctora en la clínica Roger de Palma ahora creo que es doctora e intérprete de chino Miriam que creo que trabaja no sé qué o en una... no me acuerdo aquí quería ser médico forense Raquel quería ser espérate paleontóloga paleontóloga en Egipto eh que bueno el nivel que se note que ella quiere ser paleontóloga que sea en Egipto y bueno abajo nada están ahí hablando de Andy dice ¿qué piensas hacer Marta? dice hoy llegaban Laura, Alberto y Víctor y que eran amigos nuestros y dicen y aún no hemos dorm... no... y no sé cómo dormiremos los ocho tela porque esa es la preocupación de entonces yo con 15 años ya pensaba en el espacio en la casa joder que se note que... que es importante a ver que cuando quedas con alguien tiene que haber espacio en la casa mira mira si ya pensaba con mi edad dice Raquel que es la paleontóloga entonces por mí no hay problema dormir en el sofá mira ahí doctor diplomática y aparecen ahí los tres aquí la profesión Laura Álvarez que es la única que ha trabajado lo que ella quiere está muy bien la verdad aquí dice que es bailarina profesional y hoy en día es bailarina profesional muy bien por fin una cacier Victoria pone que es propietaria de la panadería Black Door que porque ya su familia era propietaria de una panadería de la que está a la vez de nuestro colegio y como ella casi siempre estaba ahí pues le puse que era la panadera ahora creo que es oculista o un médico oculista y Alberto pone que es empresario que bueno más o menos tiene algo de esto no me acuerdo lo que hace ahora y bueno ahí están y luego de repente aquí Mariano se fija en el collar de Laura y le pregunta ¿ese collar no será el de...? y ahora me ha costado corrando coño esto lo dibujé en cuarto beso que es cuando hicimos el viaje de estilos a Italia y resulta que tuvimos ahí una aventurilla un poco ilegal y uno de estos tenderetes que hay en Pisa pues Laura pispó no un collar sino que pispó la... robó la terza entera que venía con un collar y no sé qué más y yo madre mía que vergüenza y aquí lo plasmé dibujándole el collar que robo y Tony Miralles que es uno de mis mejores amigos en día también bueno pues le preguntaban ¿dónde está? es que la cámara está en revés y me lío mucho le preguntaban ¿dónde está Tony Miralles? y dice, ay pues no sé qué estará haciendo le dije de venir pero tenía otros planes urgentes pero dijo que... os diría recuerdos su plan urgente pues se ve que era dormir porque lo he dibujado durmiendo y aquí le he puesto que era comisario de policía hoy en día es trabajador social acabando la carrera después de mil años es broma y bueno ya está y dice ¿qué planes urgentes serán? y bueno ahí están diciendo bueno de repente dice ¿qué planes urgentes serán los que tenga Tony? y cambia de repente la conversación y dice ¿vos acordáis del día que nos perdimos nosotras y David en Roma? David soy yo y dice anda no me acuerdes que por tu culpa y de ese energúmeno pasa un mal día es que entonces yo y Marta nos picábamos mucho y lasme su personalidad aquí de repente Cori dice ¿y si hacemos una tortilla de patata? aquí abajo hay super random son tres preguntas random y tres viñetas random bueno y la última pues hace un creo que es Marta hace un huevo ahí frito o sea es un cómic muy familiar muy de ahora no sé por qué no lo he publicado de verdad bueno directamente no sé por qué no lo he acabado porque a partir de aquí aquí ya se acaba el cómic dice ¿y entonces comen? ya está nadie habla solo comen y luego dice ¿y si después nos vamos de compras? y se acaba el cómic bueno sigamos con el siguiente este ya es una ya vamos a otro nivel ya vamos con una serie de cómics que no hice uno ni dos ni tres hice siete siete ahora veréis que realmente no es así y son los vengadores porque ya sabéis que yo soy muy fan de de Marta y los cómics pero bueno como veis la portada es muy retro muy colorida con colores muy saturados también hay que decir que este cómic es el fíjate la fecha es ese de aquí enfócate ahí ves abajo pone 2003 en mi firma así que este cómic tiene catorce años si me lo vi mal sí catorce años exactamente y yo tenía pues nueve diez once añitos mira con once añitos ya tenía medio una artística dibujando un cómic acabado y a todo color telita entonces tenía mucho tiempo libre también hay que decir dice esta es la visión hablando con Thor y le dice atención un androide que en teoría no tiene emociones y que es súper frío y serio le dice a Thor el dios del trueno y dice chicos y si vamos a la bolera después de la declaración declaración yo solté esa palabra porque sabía que era adulta pero entonces no sabía ni que significaba y dice oh bien bien vamos a la bolera a jugar a los superhéroes a la bolera claro que sí como no cuando se ha visto un superhéroe jugando en la bolera y disfrazarse de superhéroes por supuesto no de civiles bueno y al final acaba que todos muy felices haciendo otra fiesta porque en este cómic creo que hay como tres fiestas y dicen oh que guay ya somos vengadores otra vez vengadores míos y ya está ya que acaba el primer cómic y luego el segundo cómic bueno voy a resumirlo un poco pues tiene su primera misión me encanta porque la partada es todos ahí haciendo bullying a un solo enemigo atacando a la vez y en 2007 que fue cuatro años después decidí retomar esta serie y me puse con el número 3 que son los vengadores la segunda parte de la misión matando a Rockwall que aún no estaba no había acabado la misión ellos habían capturado bueno se habían derrotado por decirlo así y aquí ya ya teníamos no había tanto tiempo libre y estaba ya en tercero de eso había exámenes y tal y digo pues muy bien la portada 24 páginas como siempre pero en blanco y negro aquí ya no me ponía a colorear en blanco y negro la verdad es que oye pues había algunas páginas que hoy en día digo joder pues no está tan mal para hacerla con 14 o 13 años que tenía entonces sabes pero no contento con esto ya pasamos a 2008 y digo vamos a seguir la serie con el número 4 y aquí atención que el presupuesto sube y ya tenía impresora y yo mismo ya me coloreaba las portadas con el photoshop que entonces ya lo utilizaba pero no como ahora ahora más cutrillo cogía el logo oficial imagínate ya no lo dibujaba yo y ponía las caritas que dibujaba entonces yo el dibujante John Byrne para hacer las logoformas de los cómics de entonces lo que hice la portada se le dice yo lo que es el color y el dibujo pero el otro no digo oye pues ya que hago los engrados lo hago bien y que se parezca al original y bueno oye pues estaba orgulloso entonces porque era una portada mía a color en ordenador super guay eso sí tuve que imprimir como la portada 5 veces para que me encajara perfectamente porque esto es un folio entonces tenía que encajar lo que es el dibujo en la mitad de la página me daba pereza colorear y los cómics eran de nada 8 páginitas y ya está ya se acabó el cómic hacía ahora cómics de 8 páginas esto es en 2008 y en 2008 me vine arriba y hice otro cómic que era el número 5 con el mismo estilo que el anterior así coloreado en ordenador lo que siempre hacía era colgar a la última página que es esta la portada de la que sería el siguiente número 6 salió en 2010 o sea dos años después que aquí bueno oye ya me atreví a hacer destellos en el school capitalita llegamos a 2011 que ya preparaba es que a mi me gustaba mucho hacer portadas más que dibujar el cómic y esta portada pues estaba bastante más currada incluso ya con tipografía para hacer el título de la siguiente aventura que iba a ser la máscara de la medusa y empezaba a colorear y hacer sombras más definidas ya lo veis en el traje en Ismar real y tal pero bueno nada que ver como dibujo hoy en día porque para entonces la verdad es que tenía su gracia y esto son toda la serie de los renegadores aquí resumida no se vende lo siento se queda para mi tampoco nadie lo compraría y luego pasamos a unos comics que en PC porque si veis el vídeo si veis mi vídeo de 50 bueno 25 cosas sobre mi dije que mi juego favorito era City of Heroes que es un juego de rol online en el que tú te puedes crear tu propio superhéroe y junto a otros que juegan al juego en el modo online bueno es que hay un modo que es online puedes salvar el mundo y hacer misiones y tal y hay muchos personajes ahí que son del juego que están creados en NPCs pero que son superhéroes también y algunos me encantaban y algunos de los personajes que creaba yo pues me montaba una historia yo mismo y al final pues hice mi propio comic City of Heroes etelita porque todas son mujeres si lo veis todas son superhéroinas mi estructura siempre es poner las caritas aquí el número este si es el 1 el logo luego está la Bruja Escarlata que es Marvel y la avispa que bueno las metí ahí porque sí porque también las creaba en el juego entonces es válido bueno pues me encanta porque la primera escena es de una tía saliendo de la ducha ahí medio desnuda por cierto, vaya maquillaje le he puesto que parece una emo y bueno empezaban a llegaban a un sitio que ahí estaban en ahí en bombardeos y luego pues ya no seguí me aburrí y el último que hice que creo que es el mismo año era otro City of Heroes pero esta vez sí solo de los personajes con el que se ilustraba la portada del juego o sea aquí lo que os digo los ojos del demon cuando se asustan en Detective Conan que salen muy abiertos muy así era una mezcla de estilo americano más estilo manga Detective Conan era muy raro mi estilo y bueno pues empecé a dibujarlo y luego pues ya ya me cansé así que nada espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente que ya habrá algún dibujito y tengo pensado hacer también cosas de 3D porque no todo va a ser dibujo y espero que os guste también así que nada espero que seguís apoyando este canal como lo lleváis haciendo hasta ahora y muchísimas muchísimas gracias de verdad un besito hasta luego un besito 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 un besito